El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia. El eco de una generación, algo más que música, es historia.